Yo con la banda si me divierto, porque se muere, pronto me pierdo Pa' que llorarle, alguien escucha, así lo dice el famoso Tony Guilherme De la famosa tierra abierta, un buen nacido, hombre muy valiente No les importa nada la vida, y de sus cantos siempre están bien conscientes Hay un pueblito en cuanto a nuevo, a donde ando yo quiero nacer Y a todos vueltas, a todo el mundo, y aunque no duden, se lo tiene que ser Las tragatones jamás se animan, todos aquellos que no lo quieren, porque saben que nunca engañan Y yo te quiero, Tony, entonces se muere Viene tu padre, todo estimado, es un muchacho muy respetado Tal vez tu miedo, tal vez tu envidia, a ese torito me lo haya mal informado Y si se trata de enamoradas, ahorita mismo, yo ni les voy a contar Pues la muchacha que no se lleva, si no hay más lucha, va a ser el chico lantar Ya me despido de Michoacán, pero no creas que me despierta Yo como amigo les doy el consejo, que no se quede con tu infierno Saludos a Michoacán, compa, Topia Durango también, aquí en parte del Chalimocho Compa, estamos haciendo en el YouTube, compa, como el Chalimocho